Debes mostrar tu realidad Y asombrarás al final A todos aquellos que Pretenden ser más Debes buscar cómo llegar A destruir la maldad A la ignorancia que Pudo crear Y tal es que lucharás por él Solo serás si vas por tu camino Muéstrales que tu verdad Es ley Y que tu ley No es ya tu mental Por ser así Te atacarán E intentarán destruir No tiene cualquier forma Tan ideal Quizás también Te acusará Por ser brujo Y estar Tanto mensaje Subliminar Y tal vez Puedas por fin Ferber Del agua Que Nos da Solo la vida Sanarán Esas campanas Que Dentro de ti Serán La libertad La libertad Los Segunda Subliminar Ex брó Segunda Ex保存 ¡Gracias! 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 Ten por alto tu debilidad Grítales que lucharás por ti Solo serás si vas por tu camino Sanarán esas campanas que dentro de ti serán la libertad La libertad La libertad La libertad